Me van a las cámaras de nuestro compa Paco por Ayes, a mi vengancia privada, aquí andamos a la orden, vamos con esto que dice, ASI Media altura, para mí yo claro sería eso entre viejos de altura Ha ido bien al muchacho como un trago fuerte, por la familia que creció son de Chapala Donde nuestra amena nación cien aventuras, me falta el mil para contar a tu respeto Nos mandaron a saludar en las colinas, a hielo alto en la ciudad y en las fronteras, a alguien le gusta trabajar Queremos que a todo el equipo completo, si las llamas nos amanecemos, si hay fiesta en los grupos norteños, mujeres y más Siempre conmigo, algo es un hombre de valor, nunca sencillo Corándonos en algún negocio, en la residencia, cualquier estado que te trazo, sangre, chaires De oreja de extrañar, ya no está el tirón, ni mente nunca de fallar ni al equipo Siempre listo para cambiarle, echarle el grito, la frontera norte en la ciudad se abre el equipo Siempre al cielo le responderán Dicemos, dicen los compadres soltentos, como un buen mezcal chacaleño Tocando corridos del viejo y así los verán